bueno hola amigos somos el salvador de cerca y aquí estamos en el maguey pues por aquí estamos siempre llevándoles de todo un poquito pues estamos aquí con nuestros amigos los señores acá estamos solicitando este viendo aquí entrevistándolos a ellos pues venimos a ver como ellos viven por acá bueno hola como es su nombre señor pues soy Antonio Ramirez y el de la señora Ramirez también bueno son hermanos son hermanos bueno pues aquí venimos este lo que es como pueden ustedes como viven acá en el invierno se les llueve se les llueve no se llueve no se porque se llueve de edad de inmediación y yo he dejado en el calle de la bolsera a mi hermano en la cama se mojan para el invierno vaya este nosotros hemos venido para ver si alguien de buen corazón les puede ayudar con algo a ustedes porque ustedes hijos no tienen no no son solos pero eso lo mantenemos con un sobrino pero no está ajá bueno pues se le hace la invitación a toda aquella persona de que verdad este que quiera colaborar con ustedes que quiera colaborar con aquí con los señores bueno no se si usted les puede hacer la invitación si quieren colaborar con ustedes ya que no tienen alguien más que responda por ustedes verdad no no eso es solo nosotros una cuñada bueno que vive ahí la que nos ayuda es una cuñada si ella la de mis hermanos ajá mi madre y esta señora que vive ahí también este es mi sobrino pues aquí tenemos al sobrino aquí nos ha salido bueno algo más pues como ustedes pueden ver la casa es pequeña pero si se moja un poco en el invierno le podemos dar este podemos ver ahí adentro para que nuestros amigos vean en las condiciones que ustedes viven por si desean colaborar con ustedes aquí tenemos la humilde cocinita pues aquí ellos cocinan como pueden ver allá también allá se moja cuando llueve ajá pues si alguien este quisiera colaborar pues no duden en hacerlo vaya aquí es donde donde él dice que se le se le llueve también entonces aquí estamos en voces de ayuda venieron dos veces a arreglarse y esa boltera no es el mismo si siempre sabe estas son las camas que tienen sabe aquí y allá y allá y de allí es como ven las condiciones como viven ellos en su casita humilde si ustedes amigos suscriptores o alguien más tiene la necesidad o sienten su corazón colaborar con algo con los señores puede hacerlo por medio de nuestro canal ahí aparece el número en la en el canal que es setenta y seis cincuenta y seis cuarenta y dos cuarenta y seis y por medio de ahí si ustedes quieren colaborar con algo aquí con los señores nosotros se lo hacemos llegar y también venimos este a grabar si alguien llegara a colaborar verdad si exacto si si pues se graba para en la entrega si aquí les estamos este dando a conocer su humilde vivienda si desearan colaborar con ellos me decían que ellos son si usted nos puede explicar sobre ellos este sobre pues son cieguitos así este si por aquí tenemos la la ancianita ella ella es cieguita ajá verdad este ya 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 había poco poco oye y poco oye también ajá si así es con un ojo mira pero con el otro no mira nada si con un ojo mira un poquito estos días se cayó y se voltó la cabeza ajá se cayó si se cayó este enfermo también entonces ustedes viven de colaboraciones de las personas si así viven ustedes aquí ajá y estos días estábamos en leña por ahí encargamos un poco de leña un sobrino si y era hasta brazo ajá nos trajo otra leña sí si ya no puede trabajar verdad tengo 91 años 91 años de edad 91 años de edad y la señora ¿Cuánto tiene? Llevo a juntar 83 El 28 de febrero 83 Y ustedes tienen El siguiente mes El siguiente El próximo mes Dice que va a cumplir el año Sí, 83 años 83 años Miren, y ustedes aquí Luz eléctrica no tienen Corriente no tienen No Ni agua potable Agua sí tenemos Agua sí tienen Sí Electricidad sí no tienen No Entonces con Con candil ¿Se alumbran? Sí Ahí está el candil Ahí tienen el candilito Entonces amigos Este La invitación Pues este Por si alguien de ustedes Quiere colaborar Aquí están Estos señores Son hermanos ¿Verdad? Sí hermanos Hermanos Ya tienen sus varios añitos ¿Algo más usted aquí? No pues Como decíamos Pues De vez se pueda Si ustedes quisieran colaborar Pues aquí estamos con ellos Se les hace la entrevista Y la entrega personalmente Para todos Si alguien desea Colaborar ¿Verdad? Si alguien desea Colaborar con los señores Es una bendición Porque por medio de nosotros Puede ser una entrega De alguna colaboración directa Directa sí O sea con confianza ¿Verdad? Sí Entonces ¿Alguna otra necesidad Que tengan? De los víveres De los víveres Sí O sea Alguna cama O algo Vaya ¿Quién duerme en esta camita? Aquí duermo yo ¿Y la señora? Ahí no es esta natal Aquí ¿Duerme ella entonces? Sí Ella duerme ella Para allá Yo ya no le puedo arreglar su cama Y no se puede sacar para acá Por la gotera Que está allá Que les moja ¿Verdad? Sí Bueno Así que amigos Están viendo Las situaciones Y los casos Que se dan en El Salvador Y tal vez Este Aquí Esa ayuda Desde un dólar ¿Verdad? De lo que usted sea Su voluntad Sí Sí Ya para ustedes Algo ya es suficiente ¿Verdad? Tenemos las casalinas Manu Ramírez También Ajá Sí ¿Y quién es? Las casalinas Le dan comida Bueno Vaya Entonces Algo más ¿Usted? Pues Bueno pues Por el momento Solamente Más allá Le llevamos algo más Como se le repite Si usted desea colaborar Con los señores Pues no duden en hacerlo Sí Ya que Ya que ellos viven De colaboraciones De colaboraciones Sí Bueno entonces Nos despedimos O algo que usted Quiera agregar Señor Lo vi con ¿Algo otra necesidad Que usted tenga? No ¿Algunas Algunas Algunas palabras Algunas palabras Que les quiera dedicar A las personas Que quisieran colaborar? Bueno yo les agradezco Una palabra de ayuda La buena oportunidad Que los traen Ajá Porque Si Dios quiere pues Primero Dios Los ayuda pues Muchísimas de colaboración En el trato Que tengan Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Con esas palabras Hermosas Que nos han traído Pues yo les agradezco Porque no es Cualquier persona Si exacto Y nosotros pues Estamos sin fines De lucro O sea nosotros Por colaborar O sea por lo menos Poniendo este El video este Para que la gente Conozca el caso De ustedes Si Y usted señora Algo para Ya despedir Agradezco también Que por Estos medios Y ustedes También Los ayudan Ustedes Y ustedes Están ayudando En salir A sacrificarse Pero eso Para nosotros No hay problema La satisfacción De nosotros Sería El poder ayudar El poder ayudar A las personas Si Que ya Por su Dejan los padres Bueno Entonces Nos despedimos Pues nos despedimos Entonces a la próxima Si quiere se acerca Aquí a ella Para Pues si quiere Pues se puede acercar Se puede aquí A ella Para que Los vean juntos Si La despedida Para que vean Pues Se con ellos Ahí también Ya para La pareja Para despedir Como pueden ver La pareja Pues ya ellos No pueden trabajar Se necesita Una colaboración Para que desee De colaborar De corazón Verdad De corazón Será de bendición Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima El es el famoso Que le dicen Calimán Verdad Si Bueno Entonces nos despedimos Señores Bien conocido Por toda la gente Que le dicen Que le dicen